Vuelve toda la emoción de la lucha libre con el nuevo álbum oficial de la AAA. Colecciona tus estrellas favoritas con increíbles estampas, espectaculares fotos y semblanzas de todos los luchadores de la AAA. Súbete al ring con el nuevo álbum oficial de la AAA. ¡Cómplalo ya! Es el saldo, lo más entretenido.